En hechos que son materia de investigación para las autoridades, anoche fue asesinado de varios disparos con arma de fuego un prestamista en el barrio Villa del Rosario de Valledupar, más exactamente en la calle 28 con carrera cuarta D. La víctima de este hecho respondía al nombre de Ángel Ramos Fernández, de 45 años, el cual se movilizaba en su moto y fue interceptado por un sujeto que le disparó en tres oportunidades, dejándolo malherido. Ramos Fernández, al recibir los balazos, fue auxiliado por la ciudadanía y trasladado en un taxi hacia el Hospital Rosario Pomarejo de López de Valledupar, donde finalmente falleció. De inmediato, las autoridades policiales llegaron al lugar del hecho para verificar lo ocurrido y posteriormente al centro de salud para tomar datos del suceso. Habitantes del barrio Villa del Rosario indicaron que al sentir las detonaciones, se acercaron a la zona para tratar de identificar a la víctima. Aseguraron además que no supieron por dónde huyó el asesino. Los móviles de este hecho de sangre están por establecer y serán las autoridades las encargadas de esclarecer lo sucedido. Funcionarios de la excepcional investigación criminal Sijín de la Policía realizaron inteligencia y recolectaron algunos elementos materiales que podrían servir para la investigación. Peritos judiciales hicieron posible la investigación técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. CNC Noticias Valledupar conoció que el obsiso además habría sido pensionado de la policía. Tenía una empresa de cobradiarios y residía en el barrio 5 de noviembre de Valledupar. Bueno, de lo poco que me pude enterar o de lo poco que me han comentado, porque yo no he tenido, sí, no he tenido de pronto cabeza para ir a ver, averiguar. Lo que me han dicho es que él venía, venía de la cuarta bajando por la 28 y dos tipos, dos chicos, porque dicen que eran unos muchachos ya jóvenes, lo atacaron, le dieron un disparo en la espalda. Cuando mi esposo cae le dan otros disparos en la cabeza, las personas que llegan lo auxilian, él llevaba un canguro y el canguro lo hurtan y después sacan su pertenencia y fue ahí donde en medio de las pertenencias sacaron tarjetas de crédito que ya empezaron a hacer uso de ellas, pero ya se han bloqueado porque llamaron a mi hija directamente, se han bloqueado las tarjetas y encontramos, la policía encontró el documento, la cédula y pues, pues no. ¿Usted cree que esto fue un sicariato o fue para atracarlo? Pues no sé, porque es muy confuso, porque, no sé, él no tenía enemigos, nosotros vivíamos personas normales, naturales, no teníamos enemigos, no teníamos problemas, a pesar de que él tenía subcarro, siempre salíamos en la moto por hacer las vueltas mucho más rápido, entonces no, ni nunca me había dicho nada de amenazas ni nada, que se haga justicia, que ya basta, ya porque personas inocentes, mi esposo no fue mala gente, las personas que lo conocen al quien él les dio la mano, que los ayudó, los ayudó a seguir adelante, lo saben y que se haga justicia, que no se quede en vano, que no sea solamente que ya lo mataron y que ya hay...